Un saludo comunidad estudiantil Este es un aviso que ha dado la UNADEM respecto a la suspensión de los exámenes extraordinarios que ahora se van a poder recursar es decir, las asignaturas que uno tiene pendientes y que están en extraordinarios, es decir, las que ya se deben ya no se van a presentar como tal, como exámenes sino que ahora se podrán recursar y en esa primera instancia uno va a poder reinscribir esas asignaturas en el siguiente bloque recordemos que los semestres están compuestos por bloque 1 y bloque 2 prácticamente el bloque 2 ya terminó en ese sentido uno va a poder reinscribir esas asignaturas y que están marcadas en rojo como exámenes extraordinarios a partir del día 16 que ya pasó y tenemos hasta el día 26 de agosto para que uno reinscriba y las pueda llevar en el bloque número 2 y estaría comprendido a partir del día 23 hasta casi a finales de año pues bien, recordemos que la UNADEM en sus calendarios académicos en este caso el calendario anual vigente tenía marcados en color verde como lo podemos apreciar aquí las fechas para aplicar los exámenes extraordinarios aplicar o solicitar exámenes extraordinarios nunca se aclaró pero pues estaba marcado y comprendía del día 13 al día 19 de diciembre pues bien, ahora pues la UNADEM ha emitido un acuerdo se llegó a un acuerdo a través del consejo universitario en donde no habrá exámenes extraordinarios en diciembre tal y como estaba pues contemplado o plasmado en este calendario académico escolar en ese sentido pues la UNADEM a través de sus autoridades emitió una sesión informativa el día 16 del presente mes y año y pues en donde dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron el consejo universitario entre ellos pues son dos acuerdos principales primeramente el primer acuerdo es trata sobre la reinscripción y la sustitución de extraordinarios por el recursamiento y no aplicar la baja definitiva por motivos curriculares en ese sentido para que se pueda cumplir el primer acuerdo pues también se emitió o se contempló otro acuerdo que consiste en la suspensión temporal de los artículos 9, 32, 33, 38 y 45 del reglamento escolar de la UNADEM y todos esos artículos pues tienen que ver con el primer acuerdo si no se omitiesen entonces estuvieran haciendo una violación a su propio reglamento bien, este acuerdo pues ya se encuentra publicado se encuentra disponible en el portal de la UNADEM yo aquí nada más se los estoy mostrando si, para que ustedes vean de donde viene la fuente y pues prácticamente ya después de los considerandos pues vienen los acuerdos en donde pues aquí en el primero tiene que ver o atañe sobre la sustitución de la presentación de exámenes extraordinarios y pues se va a cambiar en esta primera instancia por el recursamiento es decir uno va a poder llevar de nueva cuenta la materia como si fuera la primera vez en el aula virtual si y pues en el segundo pues se estipulan los artículos que quedan suspendidos de manera temporal en la descripción de este video voy a estar dejando el link correspondiente para que ustedes puedan acceder a esta información a este pdf independientemente de que lo podrán encontrar en el portal de la UNADEM pues bien dentro de la exposición que se llevó a cabo vía youtube con las autoridades que ya acabo de mencionar pues se dio a conocer esta información que pues son casi alrededor de 19.800 estudiantes que están identificados para para el recursamiento en este ciclo 2021-2 es decir en este semestre específicamente en el segundo bloque si que pueden aplicar para para que se regularicen es decir para que presenten este en vez de un examen extraordinario lleven a cabo la asignatura correspondiente como tal esto pues esta cifra pues prácticamente representa un aproximado del 20% del total de la matrícula actual ya que la matrícula actual pues según en 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 el acuerdo que les acabo de visualizar de visualizar la matrícula es de 101.901 estudiantes que es la matrícula actual ahora bien de esos 900 perdón 19.800 estudiantes identificados pues tienen que tener o deben de cumplir los siguientes requisitos porque no todos se van a poder reinscribir si bien es cierto que tienen asignaturas marcadas con con examen extraordinario no todos podrán reinscribirse solamente los 19.800 que están detectados en esta primera instancia y que cumplen con estos requisitos primeramente no que no deben de estar inscritos en este semestre 2021-2 es decir recordemos que ya se llevó a cabo el proceso de reinscripción para el semestre julio-diciembre entonces esas personas que no se pudieron reinscribir van a poder hacerlo las personas que se encuentran inscritas si pues no lo van a a pesar de que tengan este exámenes extraordinarios no aplica y de igual manera no no haber solicitado baja definitiva recordemos que la baja definitiva está disponible los 365 días del año y se puede solicitar en cualquier momento sin embargo pues el proceso no es inmediato aproximadamente tarda de 15 a 20 días hábiles pero pero si ya iniciaron el proceso de baja definitiva pues no van a poder reinscribir las asignaturas que estuvieran adeudando si también aquellas personas que deban extraordinarios sin posibilidad de recursos en asignaturas es decir no deben de ser del tronco común si pueden ser cualquier otras asignaturas y también no incluye proyectos terminales ni prácticas ni equivalentes estos pues quedan descartados también los estudiantes que tengan con más de 2 NP no presentó porque recordemos que normalmente una asignatura pues se cursa este dos veces una normal y la otra este recursamiento sin embargo a veces podemos extender nuestras opciones simplemente al no realizar ninguna actividad y que se nos aplique el artículo 40 en ese sentido figura la leyenda o las letras NP y pues ya cuando uno tiene dos o más asignaturas pues prácticamente esa asignatura pues está reprobada entonces si ese es el caso pues la van a poder presentar y también deben de observar que si ustedes son estudiantes de algún programa educativo que se cursa a través de módulos por ejemplo derecho es un programa educativo que se cursa a través de módulos ahí no van a poder aplicar en esta primera instancia si pero posteriormente se va a considerar todo lo que aquí se está objetando incluyendo este se van a poder recursar los pendientes para el siguiente año esa fue la información que nos compartió o que se expuso en esta sesión a través de youtube pues bien de igual manera pues nos comparten estos datos que es con base a los 18.900 estudiantes que puedan presentar o registrar sus extraordinarios vía recursamiento si en la división de ciencias exactas ingeniería y tecnología pues hay 8.340 estudiantes y también en la división de ciencias sociales y administrativas hay alrededor de 10.399 estudiantes que pueden aplicar y en la última división correspondiente a la división de ciencias de salud biológicas y ambientales pues hay detectados 6045 estudiantes y pues estos son el número total de asignaturas que están marcadas en rojo como extraordinario y pues pueden ser presentadas como recursamiento ahora bien de igual manera se nos comparte todo el proceso es decir las fases el registro va a estar habilitado en el sistema en que sistema pues en el sije si ahí donde uno donde uno se reinscribe o se inscribe ahí va a estar habilitado y está disponible del día 16 al 22 de agosto ya el 23 ya uno no va a poder registrar sus extraordinarios para recursamiento el día a partir del día 6 de septiembre pues la una de les estará confirmando la inscripción a los estudiantes ya sea vía correo electrónico o también aquí mismo en el sije podrán verificar esas asignaturas mediante la tira de materias ahí se va a encontrar que pues ya registraron de alguna otra manera esas asignaturas para recursarlas y pues el inicio de cursos es decir el inicio de clases para estas asignaturas que se van a recursar pues va a ser a partir del día 27 de septiembre esto coincide con las fechas estipuladas en el calendario académico escolar y recordamos que el bloque número 2 pues va a comenzar a partir del día 27 de septiembre y termina en diciembre si pues bien ahora pues ya estamos en este caso estamos al día 19 fecha en que se está realizando este video y pues estamos dentro de esta de este rango de fechas del 16 al 22 de agosto del 2021 aquí faltó un 2 pues simplemente entramos al sigue al sigue perdón y en donde dice trámites y servicios damos click y se nos va a desplegar las opciones y vemos que en este catálogo pues ahora se encuentra una opción que antes no estaba si antes no existía esta opción de recursamiento ahora la la están habilitando pues simplemente damos click aquí y pues se nos va a abrir esta ventana en donde hay un mensaje el cual pues lo vamos a leer y posteriormente damos click aquí en solicitar al momento de darle solicitar pues ya nos lleva a otra ventana en donde seleccionamos el programa educativo la mayoría tiene un solo programa educativo y se le simplemente se selecciona o se le da aquí click en buscar y pues en este en este ejemplo pues nos va a salir o no salió esta leyenda lo sentimos no aplica para quienes están inscritos en el semestre vigente que era lo que yo les comentaba los requisitos debemos de leer bien los requisitos para quienes van a aplicar no aplica para todos no aplica para los que ya están inscritos en este semestre por eso está saliendo esta leyenda a pesar de que deban asignaturas que estén marcadas como recursamiento pero pues están inscritos es decir están llevando o llevaron en el bloque número uno asignatura si ustedes llevaron el bloque número uno asignaturas y en el bloque número dos no registraron asignaturas pues de igual manera no van a poder este aplicar porque están inscritos en el en el semestre como aquí dice en el semestre vigente si entonces para quienes aplica vuelvo a repetir quienes no se reinscribieron en el semestre 2021-2 es decir de julio a diciembre para ellos aplica y también tienen que reunir la la siguiente el siguiente requisito que tengan asignaturas en extraordinario si porque muchos a lo mejor piensan que puedan pueden reinscribir porque se les pasó registrar asignaturas asignaturas en bloque número dos y van a poder reinscribir y no esto solamente es para los exámenes extraordinarios ya que quedó suspendido ya no va a haber en diciembre y también que la carrera no sea modular en el caso de la carrera por ejemplo de derecho que se cursa por módulos y a lo mejor se debe un módulo el módulo dos si el módulo dos lo tienen reprobado o lo deben no van a poder ustedes reinscribirse si o cualquier otro módulo que tengan reprobado porque simplemente su carrera es modular lo van a poder hacer como ya se comentó hasta el siguiente año seguramente será cuando comiencen las reinscripciones en enero del 2022 fecha en la que ustedes van a poder registrar asignaturas o módulos de su carrera bien ahora pasamos a las siguientes preguntas que más se han hecho cuantas asignaturas que están para extraordinario podré registrar en este caso para recursamiento en ese sentido para este bloque dos que ya mencioné que comienza en septiembre y termina en diciembre si marcado como o identificado como el semestre 2021-2 podrá registrar un máximo de tres asignaturas si las pendientes si tienes más de tres las podrás registrar en el siguiente en la siguiente o próxima reinscripción que seguramente será en enero del 2021 eso lo podemos ver en el calendario académico escolar las fechas exactas para reinscripción en el siguiente año no es 2021 es 2022 si entonces que quiere decir con esto porque muchas personas a lo mejor han acumulado cuatro asignaturas en extraordinario si cuatro o cinco si en en extraordinario entonces no van a poder registrar estas cinco o estas cuatro máximo van a poder registrar tres como aquí bien lo señala si si tienen cuatro pues les va a quedar pendiente una y la van a poder registrar en el próximo año o si tienen cinco les va a quedar pendiente dos y la van a poder registrar en el próximo año si independientemente de eso pues nos vamos a lo que nos indica máximo tres que quiere decir que pues no no es necesario que yo registre las las este las tres puedo registrar una o puedo registrar dos máximo si tres eso sería bien ahora por ahí se indica que la invitación se les está haciendo llegar vía correo electrónico solamente para las personas que están identificadas que pueden aplicar para este registro y entonces la pregunta es si no me llega el correo para reescribir asignaturas que están en extraordinario podré registrarme o podrá registrar las asignaturas en ese sentido la una de tiene identificado en ese primer momento a todos los estudiantes que reúnen los requisitos para poder registrar asignaturas para recursamiento que están en extraordinarios por lo que ha mandado correo haciendo la invitación e indicando el procedimiento solamente pues a esta a este grupo o a esta población que ya se identificó ahora bien si no te llegó el correo no podrás aplicar en este registro de recursamiento sin embargo esta estrategia de aplicar recursamientos en lugar de exámenes extraordinarios continuará en el próximo año y ahí seguramente se te hará la invitación o se estará publicando que ya pueden cursar o registrar extraordinarios como recursamiento en ese sentido si tú estás viendo este video y consideras que puedes aplicar a los recursamientos que se están abriendo pues yo te invito a que primeramente revises tu correo electrónico tanto el personal como el institucional porque posiblemente ahí ya te llegó la invitación y si es así simplemente entra al CIGE no nos vamos a calentar la cabeza si aplico o no aplico entramos al CIGE y el CIGE mismo nos va a indicar si aplicamos o no en el caso de ser positivo que si pudiéramos aplicar pues se nos va a abrir otra pantalla otra sección en donde vamos a poder elegir las asignaturas que están en recursamiento si que están en extraordinario y que las podemos recursar para este bloque número 2 y simplemente las seleccionamos y ya si entramos al CIGE y pues simplemente nos sale un mensaje una leyenda un texto en color rojo como es el caso pues simplemente pues no aplicamos si esa sería una manera de saber si aplico o no aplico y cualquier estudiante ya como tal puede entrar a su cuenta del CIGE y seleccionar la opción en trámites la opción de recursamiento para saber si puede aplicar o no y pues bien vamos a ver ahora ya para que quede más claro unos supuestos el primer supuesto un estudiante no se reinscribió en este semestre 2021 y tiene asignaturas para examen extraordinario no se reinscribió posiblemente porque se le pasó se le pasaron las fechas de reinscripción por ahí me he enterado que a muchos se les pasó las fechas y simplemente no se reinscribieron en ese sentido este estudiante si podrá registrar las asignaturas para recursamiento del 16 al 22 de agosto de este año en el CIGE el otro supuesto un estudiante no se reinscribió porque tenía más de 3 asignaturas para examen extraordinario y el sistema no le permitió si recordemos que cuando uno ya debe más de 3 asignaturas 4, 5, 6 que ya están en rojo y que están marcadas para extraordinario y si hay una etapa de reinscripción el sistema simple y sencillamente no le va a permitir registrar o no le permitía registrar este es otro supuesto por lo tanto esta persona pues si se va a poder registrar esas asignaturas que están en recursamiento perdón que están en en extraordinario para para llevarlas como recursamiento en la fecha ya indicada los otros dos supuestos pues son negativos un estudiante si se reinscribió en el semestre 2021-2 es decir de julio a diciembre si que es el periodo que comprende este semestre pero tiene asignaturas para examen extraordinario posiblemente tenga dos o hasta tres asignaturas pero según las indicaciones no podrá registrar asignaturas o módulos para recursamiento ya que como se especificó es uno de los requisitos de que no estén inscritos en este semestre el otro supuesto negativo sería un estudiante no se reinscribió en este semestre 2021 y tiene módulos pendientes este estudiante tampoco va a poder registrar en este caso módulos para recursamiento ya que el requisito es que los estudiantes que estén cursando una carrera modular como es el caso de derecho pues no va a aplicar y van a poder aplicar estos dos estas dos situaciones negativas posiblemente ya para el 2022 si fecha la fecha sería en enero fecha en que se abren las reinscripciones para los estudiantes y pues bien hemos llegado al final de este video tutorial te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo si fue de utilidad te invito a que le des un like correspondiente y que te suscribas a este canal si es que no lo estás y que por supuesto activa las notificaciones ya que estaré subiendo más contenido relacionado con los procesos de la 1D y si tienes alguna duda o comentario respecto a lo que se ha dicho en este video te invito a que la dejes en la sección correspondiente nos vemos en el siguiente videotutorial